Que no puede más Pero yo sé que soy por Cristo Porque estoy enamorada Me mando una carta Que dice que ya no me quiere Que no puede más Pero yo sé que soy por Cristo Porque estoy enamorada Y ahora sí, cuando se enamora Me mando una carta Que dice que ya no me quiere Que no puede más Pero yo sé que soy por Cristo Porque estoy enamorada Dale por ahí. Dale por ahí. Dale por ahí.